Bienvenidos a Los Cortos del Punto del Cine La dominicana Leslie Grace es la nueva batichica Pero antes, recuerda, para nosotros es muy importante tu suscripción Que actives la campana y que compartas lo bueno que trae este Tu Punto del Cine La actriz de origen dominicano Leslie Grace es la elegida para interpretar a Barbara Gordon Mejor conocida como Bad Girl Es la primera película en solitario del personaje La cual verá la luz a través de HBO Según Byarity, la actriz encarnará a la superheroína en el film dirigido por Adil El Arby Bilolfala de Bad Boys for Life Los cuales contarán con un guión de Christina Hudson de Aves de Presa Y esta filmica está supuesta a iniciar su rodaje el próximo mes de noviembre Es el segundo papel de protagonista que Grace hará en su carrera Ya que su debut como actriz principal fue en la reciente estrenada In The Heights Donde da vida a Nina Rosario, una mujer latina de gran desperpajo Cabe señalar que no es la primera vez que Bad Girl es interpretada por una actriz de origen latino Ya que en Batman Lego fue Rosario Dawson la encargada de prestar su voz al personaje Aún no hay fecha de estreno para la película de Bad Girl Aunque el personaje llegará a la pantalla en otra versión durante la tercera temporada de Titans Esta estará interpretada por Saban & Welch y se estrena el próximo 12 de agosto Si te gustó este contenido recuerda, puedes ampliarlo en nuestra página web www.el.puntodelcine.com ¡Suscríbete al canal!